Bueno, Merche, te hemos acompañado durante muchos momentos este año, he podido estar contigo, me gustaría saber qué le pides a esta Navidad y al 2015, que te traigan los reyemos. Salud, salud para toda la gente que quiero, que es lo único que no podemos controlar y lo más valioso de todo, ¿no? Salud, lo demás ya no lo buscamos nosotros. Bueno, ya para terminar, ¿nos dejas un saludo de Navidad para Lunas Pasajeras, por favor? ¿Luna Pasajeras? Lunas Pasajeras, sí. Pues amigos, soy Merche y quiero mandar un besito a Lunas Pasajeras. ¡Mua! ¡Besos! Bueno, mi primera pregunta es solamente, ¿qué deseo le pedís a esta Navidad? ¿Qué vais a pedir a vos reyemos? Pues... te digo una cosa, me hace ilusión que me traigan carbón de ese de azúcar, porque me encanta. Y si no me traes, yo me lo pongo un poco triste, lo he hecho de menos. ¿Y vosotras? Yo pediría que el 2015 que viene sea igual o mejor que el 2014. Eso sea un burón. Yo, con que nos mantengamos, vamos, me sobra, ya estoy sobrada. Bueno, ya para terminar, ¿nos dejáis una felicitación de Navidad para Lunas Pasajeras? Claro. ¡Hola! Somos en California. Un beso muy fuerte. ¡Felices fiestas para Lunas Pasajeras! ¡Chao!